Qué bueno ha sido regresar a la cosecha, después que el tiempo mejoró las madrugadas. Qué bueno ha sido despertar con la almohada que soñé cuando el amor y la canción nos esperaban. Hay que cantar la novena que a la canción de aquel ancestro soñó en la garganta. Dejó su pétalo mejor para que hiciera florecer alguna vez el corazón y la esperanza. Cantar, cantar, cantar con la necesidad de la primera vez. Hay que cantar, cantar, cantar para llegar a ser como una sola voz. Cantar, cantar, cantar con la necesidad de la primera vez. Hay que cantar, cantar, cantar para llegar a ser como una sola voz. Y vamos a la realidad, la maravilla. Y aventurarse a su canción y hacer guitarra. Cante la prisa por amor que el corazón se vuelve mágico volcán. El rito de esperanza, de esperanza. Hay que cantar, 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 cantar con la necesidad de la primera vez. Hay que cantar, cantar, cantar para llegar a ser como una sola voz. Cantar, 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 cantar...